Criptana Vertical se prepara ya para la celebración de dos grandes pruebas para los próximos fines de semana. La primera será este sábado 12 de octubre, cuando se celebre el undécimo trofeo de orientación Tierra de Gigantes, que este año llega con novedades, en tanto que incorpora dos recorridos para carrera media y carrera sprint. Este año tenemos una novedad muy importante y es que la carrera tiene dos etapas. Una etapa se va a desarrollar por la mañana en el entorno de la Cueva de la Laguna y otra etapa será por la tarde en el entorno del Albaicín. Las modalidades son diferentes. La etapa que vamos a celebrar por la mañana es una etapa que se corresponde con una distancia más o menos de una carrera media y la etapa por la tarde es una etapa sprint que es mucho más rápida y terminará mucho antes. Con salida a las 10 de la mañana para la carrera media y a las 5 de la tarde para la carrera sprint, los lugares donde se desarrollarán las pruebas contemplan particularidades para sus participantes. Por un lado, el entorno natural de la Cueva de la Laguna y sus proximidades y por otro, la laberíntica zona del barrio del Albaicín. El entorno de la Cueva de la Laguna es un mapa que ha cartografiado Ángel Luis Mazaneque, ha ampliado una zona que teníamos hecha previamente y es una zona bastante atractiva porque tiene cultivos, tiene algo de vegetación y tiene bastantes desniveles, lo que nos permite que sea una carrera bastante vistosa. Y el recorrido del Albaicín es un recorrido, pues nosotros como orientadores estimamos que es precioso porque tenemos callejones, cuestas, bajadas bastante rápidas y lugares donde se pueden esconder bastante las balizas, que es lo que viene buscando el corredor, sobre todo, que viene de fuera y que está acostumbrado a este tipo de carreras. Una oportunidad única para disfrutar de la orientación en familia, en tanto que los recorridos están confeccionados para poder participar todo tipo de público. Desde Criptana Vertical tienen claro que esta disciplina puede ser practicada por todas las personas, independientemente de su edad. Está abierto al público de todas las edades, dijimos cuando presentamos la escuela de orientación que hay veces que nos encontramos categorías en las que corren personas de 80 años y por supuesto es una actividad, una carrera en la que puede participar la familia completo, ya que los niños pueden ir acompañados por sus padres y lo que pretendemos es que se inicien los niños en este tipo de competiciones, pero también un poquito que se enganchen los padres y a raíz de los resultados de los últimos años vamos corroborando que es así. Inscripciones abiertas al precio de 3 euros por carrera o de 5 euros si se quiere participar en ambas pruebas hasta la medianoche de hoy en deportticket.com. Por otro lado, el próximo domingo 20 de octubre se celebrará la segunda edición de la Gigantes Trail, la cual con salida del Cerro de la Paz y llegada al restaurante Las Musas se iniciará a partir de las 9 y media de la mañana. Una competición diferente que en su primera edición llamó la atención de más de 150 corredores y que este año puede incrementar esas cifras por ser una carrera atractiva para deportistas de todos los niveles. Gigantes Trail es un trail de iniciación, no es un trail duro de altos desniveles, sino es más corredero para gente que quiera empezar, entonces viene muy bien a la gente de la zona que no ha probado nunca correr, iba a decir, por montaña, más por senda, por caminos, campo a través. Entonces viene genial para esas personas, que la mayoría de inscritos suelen ser gente de los alrededores, de Ciudad Real, Toledo, Madrid. Con dos recorridos de 24 y 11 kilómetros respectivamente, la inscripción también continúa abierta en deportticket.com hasta el miércoles día 16 de octubre, al precio de 15 y 13 euros respectivamente. Desde la organización recomiendan el entrenamiento para los participantes, en tanto que ambas pruebas presentan sus respectivas dificultades. De ahí las dos distancias, tenemos un 11K, que si es para esa gente que está iniciándose, el 24 kilómetros no, ahí ya tienes que haber corrido más, si no se te va a hacer muy larga, la hemos estado haciendo estos días para ver el recorrido bien y se hace dura, es dura, o sea, se te van a ir dos horas, dos horas al ganador algo menos. Recuerden, por tanto, las citas para los próximos fines de semana. Este sábado, el undécimo trofeo de orientación y el domingo 20 de octubre, la segunda Gigantes Trail. Más información en las redes sociales de Criptana Vertical.